Nos acompaña ya Mario Isea, embajador de Venezuela en España. Muchísimas gracias por atender la invitación de Televisión Española. Además sabemos en los momentos trascendentales que vive su país. Primero le tengo que preguntar por las palabras del presidente del gobierno español. ¿Qué le parece? De verdad que a mí me causa un conflicto de sentimientos y de ideas. Porque hasta hace pocos días, hasta el 22 de este mes, veíamos el gobierno español promoviendo el diálogo, más diálogo, más cooperación. Y en 24 horas hay un cambio radical de posición. A mi juicio podría ser inexplicable, aunque por supuesto que hay poderosas razones siempre en estas cosas. Porque hay demasiados intereses en juego en el mundo desde el punto de vista de la economía, de la geopolítica. Y Venezuela está en el centro de un juego de intereses mundial, donde se ha planteado la primera potencia militar, todavía económica, primera o segunda. No sé cómo está esa disputa con China, entre otras cosas. Pero sí es la primera potencia más nuclear. Y su plan de confrontación con Rusia, con China, impedir que haya polos de desarrollo en otros lugares que le compitan. Y tiene planteado apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Y está, hoy es más evidente que nunca, que está capitaneando, dirigiendo un golpe de Estado contra Venezuela, que ha venido preparando a lo largo de los últimos años la actividad que no ha cesado desde que llegó el presidente Chávez a Miraflores, al poder. Y que se ha expresado un golpe de Estado en el 2002, sabotaje petrolero, como parte evidente de una guerra económica, que se sigue implementando con un bloqueo financiero bajo la premisa de sanciones, como si tuviesen un derecho a castigar a un pecador. Algunas cuestiones, porque tengo varios asuntos y le pido la máxima brevedad. Primero, ¿nota un cambio en las declaraciones de Nicolás Maduro, del presidente actual de Venezuela, en sus manifestaciones? Ahora dice que sí va a reunirse con la oposición. Incluso habla a una agencia rusa de hablar con Donald Trump. ¿Hay un cambio? ¿Ha habido algo que ha presionado, ha movido a Nicolás Maduro, señor embajador? El presidente Maduro ha hecho más de 400 veces llamados a diálogo. El presidente Maduro, junto a juramentarse inmediatamente, comisionó al canciller Arreaza para hablar con el secretario general de Naciones Unidas. Le ha planteado al presidente Obama antes, a Trump después, que está a la mano tendida para hablar, para conversar, independientemente de lo que ha hecho los Estados Unidos hasta ahora, que es inhumano, brutal. Un bloqueo financiero que se expresa en impedir que entren alimentos, medicamentos, donde se represa más de 2.500 millones de dólares y después se ofrece 60 millones en ayuda humanitaria. Se ha bloqueado el ingreso de la insulina, con complicidad incluso del expresidente Santos, se bloquearon toneladas de alimentos por la vía de los CLAP, se perdieron incluso alimentos perecederos. En este cambio de postura, si no es cambio de postura, corríjame, pero sí se está analizando en los medios como por lo menos una variación en el discurso de Maduro. ¿Ha tenido algo que ver esa nota que veíamos en el secretario de Estado de Defensa norteamericano con esos 5.000 soldados Colombia? ¿Usted cómo analiza eso? ¿Cómo interpreta ese dato? Bueno, se viene denunciando desde hace tiempo las iniciativas del gobierno norteamericano que nos declara absurdamente amenaza inusual contra la seguridad de los Estados Unidos. Si no fuese tan serio, el planteamiento daría risa que un país como el nuestro pueda amenazar a los Estados Unidos. Y Trump tiene sus alteregos, sus ecos directos en Bolsonaro, en Duque, en ese estado narco paramilitar que siempre ha sido Colombia, desde el uribismo, y los usa en su política de aterrorizar. Siempre ha habido una política de bloqueo financiero, de amenaza militar, de intento de bloqueo político, de aislamiento, que no ha dado resultado. Han tratado de provocar una insurrección, una guerra civil en Venezuela, el levantamiento de la Fuerza Armada por un golpe militar. Todo ello le fracasó. Pero hoy hay una movilización importante, miércoles y también el sábado, auspiciada por la Asamblea Nacional y en concreto por Juan Guaidó. ¿Espera movimientos o qué espera para las próximas horas en Venezuela? ¿Qué información le llega? Es una demostración de que en Venezuela hay democracia. Hay manifestaciones opositoras siempre. Un político al que yo respetaba mucho, independientemente de que no tengamos la misma visión política, ha querido comparar al presidente Maduro con Franco, con Pinochet. ¿Usted cree que Franco habría permitido que en una plaza pública alguien se autoproclamara? ¿O habría permitido manifestaciones convocadas de esta manera? ¿O Pinochet? ¿O llenaría un estadio de gente como hizo y mata a los maestros, a los cantores populares como a Víctor Jara? Entonces, puede haber manifestaciones. Lo que prohíbe la Constitución es que sean violentas. Y en Venezuela ha habido muchas manifestaciones violentas. Estas no son manifestaciones pacíficas. Las del 2014, 2017, algunas vinieron en quemar vivos a venezolanos humildes porque tenían un aspecto popular o porque eran de color. También hay información. Y se veía como los dirigentes del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López acompañaban a estos comandos violentos que fomentaban las llamadas guarindas. Ha habido 40 muertos. También se habla de que son comandos próximos al chavismo, en este caso al gobierno de Maduro. Recordemos que en 2002, cuando hubo un golpe de Estado, que por cierto reconoció inmediatamente Estados Unidos y lamentablemente el gobierno del señor Aznar, se usó la tesis de que el presidente Chávez estaba matando a la gente. Después se descubrió que había francotiradores que disparaban a manifestantes de ambos bandos para producir un shock que justificara un golpe militar. Eso se desveló y fracasó. Constantemente se acude al mismo expediente. En Venezuela se ordena a las fuerzas del orden que respeten los derechos humanos y que no abusen de la fuerza. Y cuando algún oficial o algún efectivo de un cuerpo de seguridad se excede, es enjuiciado. Y ese es un procedimiento que se respeta y se mantiene. Pero hay actos vandálicos casi siempre nocturnos, de saqueo, de quemas de escuelas, de quemas de hospitales, disparan. No son manifestantes pacíficos en su mayoría. Y esa violencia genera víctimas. Pero estamos asistiendo también a un éxodo de venezolanos que salen de Venezuela, y no pocos, también a España, por la queja de que no hay ni medicamentos ni comida. Y no es de ahora, es de los últimos tiempos. Sin embargo, lo que no vemos son las manifestaciones de apoyo en las calles que había a Hugo Chávez, pero sí vemos las cada vez más mayoritarias que apoyan a Juan Guaidó. ¿Por qué entonces esta situación? ¿Qué va a pasar? Manifestaciones de apoyo al presidente Maduro, hay muchas. Casi siempre son invisibilizadas. Nosotros vemos, hemos visto con estupor, yo estuve aquí a principios del 2014, creo, y mostré una serie de fotos trucadas sobre la realidad venezolana. ¿Usted cree que la gente no está saliendo a parar a protestar en las calles de Caracas? Obviamente en Venezuela hay defensores del gobierno y también de la oposición. Y hay el derecho a manifestarse pacíficamente, y se garantiza, siempre se ha garantizado. Por eso ha habido manifestaciones de oposición y ha habido manifestaciones de gobierno. Pero también es cierto que el gobierno de Maduro no ha reconocido, finalmente, no le ha dado validez a las elecciones que sí la comunidad internacional validó como las limpias, las más limpias, al legislativo el 6 de diciembre de 2015, en el 2016, por lo tanto, y por eso se ha llegado a esta situación. ¿Por qué no se reconocieron o por qué se invalidó aquel resultado electoral en la práctica? Eso no es correcto. Las elecciones que gana la oposición en Venezuela son reconocidas inmediatamente. Pero no tiene validez esa asamblea, es lo mismo. Las que nunca son reconocidas son las que gana el gobierno, siempre se dice que hay fraude. Cuando el señor Capriles ganó la gobernación dos veces en el estado Miranda, se reconoció, y le ganó a Diosdado Cabello y a Elías Agua. Pero las de la Asamblea Nacional. Voy al 2015. En un proceso de bloqueo financiero de guerra económica sostenida, donde hay indicadores claros de cómo se ha manipulado el tipo de cambio, y el cambio paralelo no se corresponde con las variables económicas reales, no es verdad que el desabastecimiento o escasez de productos se haya producido porque el gobierno no daba divisas preferenciales para importación de insumos o de alimentos o de medicamentos. Hay estadísticas serias. Yo recomiendo, por ejemplo, ver los estudios de la doctora Pascualina Curcio, catedrática de la Universidad Católica Andrés Bello, con cifras contrastables, donde demuestra que la manipulación cambiaria no es causada por el aumento de la liquidez monetaria ni de la demanda de divisas. Pero es otra cosa, señor embajador. Yo estoy preguntando por las elecciones de la Asamblea. ¿Por qué lo quiero decir? Porque se creó un clima que produce unos resultados electorales determinados y la oposición va a una elección libre. Recuerden que incluso a esa elección fue el presidente Zapatero y esa elección la ganó la oposición. Y el presidente Maduro inmediatamente fue a reconocer, fue a la Asamblea, a reconocer a la Asamblea. Y el presidente de la Asamblea entonces, el señor Henry Ramos Alú, en su primer discurso, en lugar de atender el llamado del presidente del gobierno que le estaba diciendo, hay colaboración de poderes en Venezuela. En Venezuela no hay un régimen parlamentario. El presidente es del gobierno y jefe del Estado, presidente del Ejecutivo. Y los demás poderes, según el artículo 136 de nuestra Constitución, de esta Constitución que está vigente, obliga a colaborar los poderes para lograr los fines del Estado. ¿Qué declaró el presidente de la Asamblea? Lo derrocaremos en seis meses. Y luego declaró para la prensa, no, seis meses en mucho, mejor tres. No existen mecanismos constitucionales para que la Asamblea derroque un presidente en Venezuela en tres meses o en seis meses. Hablaron de anular las elecciones del 2013 porque supuestamente el presidente Maduro sería colombiano. Después que había abandonado el cargo o que lo declararían demente. Es decir, cualquier mecanismo para derrocar el gobierno. Es la Asamblea que salió de unas elecciones libres. Tuvo que después hacerse otras. La oposición entiende que no son libres, no comparece. Pero en cualquier caso, sería una discusión eterna y hay por lo menos dos compañeros de mesa que tienen que preguntar. Pero una cuestión, ¿qué va a pasar? Le pido la máxima brevedad, señor embajador de Venezuela en España. ¿Qué va a pasar? El pueblo está protestando, hay una situación inquistada, vemos a Nicolás Maduro en las últimas horas o minutos casi, modular o variar partes de su discurso. ¿Hacia dónde vamos? Pero yo tengo que decir que tengo que rechazar que las elecciones presidenciales en Venezuela no sean legítimas, no sean legales. El presidente Maduro fue electo en una elección cuya fecha se adelantó de mutuo acuerdo con la oposición que a última hora rompió un acuerdo que iba a firmar. Yo estaba en Maracaibo cuando el señor Manuel Rosales, que fue candidato presidencial en el 2006, me dijo, Mario, vamos a Santo Domingo a firmar el acuerdo. Luego no lo firmaron. El presidente Zapatero declaró pocos días antes que era sumamente peligroso lo que estaban intentando hacer, desconocer a priori los resultados de las elecciones presidenciales para preparar un escenario que es el que estamos viendo. Y yo tengo aquí las cartas de invitación para que fuesen observadores del proceso de todos los grupos parlamentarios de España, del Congreso como institución con el recibido... Pero solo tenemos que seguir, que nos vamos de tiempo. ¿Qué va a pasar, señor Mejorador? Perdónenme, pero es que yo vengo aquí con mucha hidalguía, si se quiere, porque hay un desbalance brutal de años de información en un solo sentido. Y es importante esto, este es el quid del asunto. Declarar que unas elecciones no son legítimas, que se apegan a la Constitución, y luego declarar que es legítimo que alguien se autoproclame en una plaza con un conjunto de seguidores. Acto seguido, entonces, desconocer las instituciones y promover en la OEA una intervención vía carta democrática que no se logra, y luego llevarla al Consejo de Seguridad, donde tampoco la mayoría se expresa, se invisibiliza que importantes países como Rusia, China, etc., muchos países del Caribe, México se desmarca de la ofensiva contra Venezuela del Grupo de Lima, México y Uruguay piden diálogo, y permítame cerrar con esto, la política del diálogo que está auspiciando el gobierno español venía teniendo éxito, porque se suma México, se suma Uruguay, el Secretario General de las Naciones Unidas llama a diálogo para evitar un desastre, el Papa dice que él no se pronuncia, que él, si lo llaman las dos partes, serviría de mediador, y en ese momento cambia todo. Yo no sé si la visita del Secretario de Estado, el señor Pablo de la Iglesia, a los Estados Unidos un día antes, tiene que ver con este cambio de política. Estamos fuera de tiempo, son 9 y 22 minutos, hay que preguntar, van a preguntar dos analistas, Yolanda Gómez y Javier Casqueiro, y concluimos porque no tenemos tiempo para más. Yolanda, con brevedad y concisión, por favor. Yo querría preguntarle por la situación económica de Venezuela. La inflación, se habla de 10 millones por 100 de inflación, que aquí en Europa son cifras que ni sabemos lo que significan, la economía cayó el año pasado un 18%, hablaba Javier del éxodo de más de 3 millones de venezolanos, en una de las economías con más recursos naturales del mundo, probablemente. Entonces, yo no sé si incluso por darle una oportunidad a su propio pueblo, si su régimen, si con el señor Maduro esto no está funcionando, porque no se puede dar una oportunidad a una alternativa. Las oportunidades existen en la Constitución. La oposición pedía elecciones. Incluso hablaban, en aquella juramentación del señor Ramón Salud, de convocar la constituyente. La constituyente se convocó, entonces la declaran ilegítima. Se acuerdan elecciones y luego no participan. Participa un sector y luego lo presionan para que desconozcan los resultados. El presidente Maduro logró más de 6 millones de votos, con una participación del padrón electoral superior a la de Donald Trump, a la de Macri, a la del presidente Piñera en Chile, pero sin embargo se tiende a desconocer. Ha habido un bloqueo infame contra Venezuela, brutal, que genera situación económica muy difícil. Y cada vez que tratamos de solventarla, vienen nuevas sanciones, vienen nuevas medidas coercitivas unilaterales, decomiso de dinero de las reservas en oro, de los activos de Venezuela. El propio ministro Borrell utilizó una expresión en una rueda de prensa hace unos días y decía hay un intento de asfixia económica contra Venezuela. Lo decía como diciendo, bueno, las cosas se van a acabar. No, esa es la contratación de la aplicación de la misma política que se aplicó en Chile en el 73, hacer chillar la economía para que Allende no fuera electo y luego para derrocarlo. Es el mismo guión. Si se quiere ayudar a Venezuela y a su pueblo, de verdad, desde el punto de vista humano, lo que deben hacer es levantar el bloqueo financiero, levantar las sanciones, permitir que lleguen los alimentos y los medicamentos. Y convocar elecciones ya, ¿no? Y convocar elecciones en los lapsos establecidos. Eso fue lo que se acordó. Pero la situación es normal, señor embajador. Eso fue lo que se acordó. Porque es que no reconocen elecciones cuando no les gusta el resultado. Tampoco a Maduro le gustó las elecciones de 2015, 2016. No, las aceptó, fue a la asamblea. Creó otras elecciones. Pero no, ¿qué? Otra asamblea, porque no le gustaba la que había, ¿no? Pero ¿qué instrumentalizó esa asamblea? El desconocimiento del presidente decretar que lo va a derrocar e inmediatamente negar todas las propuestas para resolver el atascón económico, para saltar el bloqueo económico. Pero el legislativo y una asamblea... O ponerse totalmente. Pero una asamblea es soberana para decidir los pasos... Pero tiene un mandato de colaboración de poderes. Aquí también. Aquí hay separación de poderes, pero a nadie se le ocurre no reconocer unas elecciones legislativas. El matiz es importante. Esto es un régimen más parecido al francés que al nuestro. Al presidente de la República Francesa la asamblea nacional no lo derroca. Es decir, hay cohabitación. Cuando la asamblea nacional francesa no está con la mayoría que tiene el presidente de la República, pues a negociar constantemente. Lo que dice que son dos poderes distintos y en las dos semanas de votación directa por parte del pueblo. En nuestro caso, al presidente del gobierno no le eligen los ciudadanos. Le elige el Congreso de los Diputados y por lo tanto le puede derrocar. Una última pregunta, Javier, y concluimos. Yo quería ver si tenía un poco de suerte, señor embajador, y nos contesta a algo concreto de lo que le estamos preguntando. Porque en cada pregunta nos da una conferencia sobre la situación en Venezuela y no es eso. Aquí preguntamos nosotros para que usted nos conteste si es posible con respuestas concretas. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo está la situación de usted aquí? Sí, porque hemos visto al presidente del gobierno ayer hablar de tiranía con respecto a Venezuela. El presidente del gobierno de España le ha dado un plazo al señor Maduro hasta el domingo. ¿Cómo está la situación con usted? ¿Qué contactos ha habido? ¿Cómo está usted con respecto al Ministerio de Exteriores? ¿Y qué va a pasar con usted entre España y Venezuela a partir del lunes? Yo soy el embajador legítimamente designado por mi gobierno para representar los intereses de mi gobierno y de mi país. Y hasta que no haya un desconocimiento si es que llegan y yo aprovecharía para hacer un llamado a la reflexión para que rescaten esa política correcta de promover el diálogo que estaba dando resultados. Y yo creo que con lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad de la ONU donde a pesar de la presión de los Estados Unidos no se evidenció un rechazo al presidente Maduro y una legitimación masiva al autoproclamado señor Guaidó. La mayoría de los países del mundo no ha manifestado reconocer ese acto de facto. Si el gobierno español decidiera retirarme a mí el beneplácito como embajador tendremos que actuar en consecuencia. nuestro país ha asumido una posición de dignidad de pedir respeto a su soberanía ha ratificado la idea del diálogo ha llamado a la reflexión a la Unión Europea que no se preste para convalidar un precedente que puede servir después para derrocar a cualquier gobierno de un plumazo el señor Macron debería mirarse en el espejo se podría proclamar un chaleco amarillo frente a la Torre Eiffel o a los Eliseos o se pudo haber proclamado aquí el 15M algún manifestante cuando decían no nos representan esto de verdad es terrible fórmulas se podrían encontrar de hecho en Santo Domingo había una fórmula acordada el tema que tiene que estar claro aquí es que los Estados Unidos quieren una salida de fuerza impiden el diálogo lo sabotean sabotean las elecciones las descalifican porque su objetivo está muy claro desde el punto de vista geopolítico recuperar su posición de hegemón en América Latina para usar los recursos en su confrontación económica con China y con Rusia pues se lo pregunto y ya para acabar le ruego la más media brevedad también la fórmula la pregunta de otra manera hoy hay una convocatoria en las calles Maduro en los últimos minutos hora hora y media ha dicho que está dispuesto a dialogar con la oposición incluso cita a Donald Trump para reunirse con él eso no lo había dicho antes lo de Donald Trump entonces hay un cambio de actitud por la presión internacional por 5.000 militares norteamericanos en Colombia en la frontera etcétera cree que hay ese cambio o no y que puede salir de ahí porque lo importante para Venezuela es que se desbloquee la situación y alguna fórmula habrá señor embajador perdóneme pero es que quien debe cambiar la tónica es el presidente Trump que además de de humillar al pueblo mexicano y a los separar a los niños de los migrantes y amenazar a todo el mundo y ser racista xenófobo y todo lo demás y se le suma a Bolsonaro y otros del mismo corte debe cambiar su actitud la nuestra ha sido la misma plantear siempre que queremos buenas relaciones dialogando con respeto a la soberanía ese ha sido el planteamiento Chávez siempre le planteó a Obama conversar a Trump se le ha planteado siempre la mano abierta el presidente Maduro lo ha hecho muchas veces en eso no hay cambio en lo que tampoco puede haber cambio es en aceptar que pueden hacer con la soberanía de Venezuela lo que quieran y pueden ingerir e imponer un gobierno por la vía del bloqueo financiero o por la vía de la acción militar directa puede haber si hay intervención militar en una guerra civil en Venezuela han estado tratando de provocarla el pueblo venezolano ha sido muy noble y lo ha evitado no ha caído en esa tentación no ha caído en las provocaciones estos actos vandálicos de quemar gente de quemar escuelas todo lo que fue la guarimba esa violencia desatada de calle que la fiscal que ahora anda en otra tónica calificó de terrorismo decía cerrar una calle es terrorismo fue la fiscal que imputó al señor Leopoldo López que ahora no habla de eso por cierto y calificó toda esa violencia que se generaba de modo que nosotros somos un pueblo amante de la paz no queremos violencia y hemos estado evitando esa confrontación y la mayoría del pueblo venezolano con y sin uniforme ha ratificado su apego a la constitución y su apego a la paz llamamos a que se le dé una oportunidad al diálogo aquella canción de John Lennon darle oportunidad a la paz bueno llamamos a eso y el presidente lo ha ratificado pero tenemos que defender nuestra soberanía y nuestra dignidad como país que estamos siendo víctimas de un vulgar golpe de estado por la vía de una cosa que no está en ninguna legislación internacional ni en ninguna condición del mundo que es la autoproclamación decidida individualmente con la anuencia y el aval de los Estados Unidos y algunos gobiernos aliados o satélites de un individuo lo dejamos aquí 9 y 31 de la mañana señor embajador Mario Sea en cualquier caso le agradezco de veras que comparezca aquí en la televisión pública una televisión que se sigue mucho a través del canal internacional en su país y lo que deseamos de verdad que para todos los venezolanos de un signo o de otro y para Venezuela nuestro país hermano se encuentre la mejor solución muchísimas gracias por atendernos gracias a vosotros bueno 9 y 32 minutos